¿Sabías que con Instagram Live puedes atraer nuevos seguidores y conseguir potenciales clientes? Así como lo oyes, quédate viendo este video y te contaré cómo hacer que Instagram Live te ayude a hacer crecer tu negocio digital. Hola, soy Alejandra Mejía y hoy conocerás todo lo necesario para sacarle el máximo provecho a tu negocio con la ayuda de Instagram Live. Empecemos. ¿Sabías que al hacer un Instagram Live eres lo primero a la vista de tus seguidores? Cada vez que hagas uno, ellos te verán incluso antes que tus contactos favoritos. De esta forma, tú serás su primera opción en redes sociales. Además, con los videos en vivo puedes duplicar las vistas que consigues normalmente con fotos o videos. Ahora te contaré 5 características especiales de Instagram Live para que tomes en cuenta antes de hacer uno. Veamos. 1. Instagram Live te permite transmitir en vivo por un máximo de una hora. Pasado este tiempo, se cerrará tu transmisión automáticamente. 2. Si tu transmisión se cerró, no te preocupes. Puedes volver a iniciar tu transmisión inmediatamente por otra hora. 3. Durante tu transmisión verás los comentarios que te hacen tus espectadores y así interactúas con ellos. 4. Puedes realizar transmisiones en vivo con otra persona como anfitriona, es decir, dos personas compartiendo pantalla. Esta opción es increíble. Te contaré de ella más adelante. 5. Cuando el video termina, tienes tres opciones. 6. Descárgalo en tu galería, subirlo a tu canal de IGTV o eliminarlo. 7. Ten en cuenta que no se guardarán los comentarios que hagan tus espectadores. 8. Ahora que ya tienes claro lo esencial de Instagram Live, te daré consejos para aprovechar al máximo esta herramienta y potenciar tu negocio digital. 9. Para que el contenido que mostrarás a tus seguidores sea de calidad, debes planificarlo bien. 10. Ahora te enseñaré qué debes tener en cuenta antes y durante la transmisión. 10. Primero, define el objetivo que quieres lograr. 11. Por ejemplo, realizar una transmisión sobre los nuevos productos del catálogo o hacer una demostración en vivo para conseguir nuevas consultoras. 12. Lo importante es que sepas qué quieres lograr. 12. Selecciona los productos clave de los que vas a hablar durante la transmisión. 13. Por ejemplo, hablar de un producto de cada categoría, hablar de las ofertas y promociones o hablar en detalle de un producto que esté en lanzamiento. 14. Tú eliges. 15. Cuando tengas todo definido, activa el modo transmisión en vivo y empieza. Te diré cómo hacerlo. 16. Toca el icono de la cámara en la esquina superior izquierda. 17. Desliza las opciones de la parte inferior hasta encontrar en directo. 18. Listo. Inicia tu live en Instagram. 19. Durante tu transmisión, enfócate en la experiencia con tus seguidores que sea positiva, entretenida, atractiva. 19. Para lograrlo, tienes opciones como... 20. Filtros. Usarlos hará más entretenida tu transmisión. 20. Lo más útil para nosotros son los filtros de maquillaje yambal. 21. Así puedes demostrar labiales y más productos en tiempo real, haciendo que tus seguidores se conviertan en potenciales clientes. 21. Recuerda que el filtro puedes encontrarlo al acertar en la parte inferior de tu pantalla. 22. Otra herramienta súper útil son las preguntas. 22. Tus seguidores podrán hacerlas en vivo y tú puedes aprovechar para atender sus dudas. 23. Esto hará que presten más atención y sean potenciales clientes o potenciales incorporaciones. 24. Recuerda que puedes fijar una pregunta en la pantalla al presionar en el botón Pregunta en la parte inferior. 25. Así le darás una referencia a tus seguidores que recién se conectan. 26. Para hacer un live más atractivo, puedes usar colaboraciones. 26. Esta opción te permite compartir la pantalla con una persona invitada. 27. Es súper útil porque también puedes llegar a los seguidores de la otra persona y así aumentar tus seguidores y potenciales clientes. 27. Puedes compartir un live con un cliente para que hable de la experiencia que tuvo con algún producto o hacer colaboraciones con personas de tu equipo. 28. Para activar esta opción, solo debes presionar en el botón de los dos rostros en la parte inferior de tu pantalla y enviar la solicitud de colaboración a tu invitada. 29. En tu transmisión también puedes mostrar fotos y videos. Puedes usar alguna novedad del catálogo o un producto nuevo. 29. Esto te ayudará a capturar la atención de tus seguidores y a brindar información de productos o experiencias de belleza que tengas. 30. Para compartir fotos y videos, solo debes seleccionar el botón de la esquina inferior derecha. 31. Eso sí, asegúrate de contar con las fotos o videos que quieres mostrar en tu galería personal antes de la transmisión. 31. Antes de terminar tu transmisión, debes seguir estos puntos claves. 31. Repasa los puntos claves de la sesión junto con tus seguidores o invitados. 32. Recuerda invitar a tus seguidores a la siguiente versión de tu live. 33. Invítalos también a entrar a la página web de Jambal. 34. Anímalos a compartir tu live con sus conocidos o con alguien a quien podría ayudarle la información que compartiste. 34. Invita a tus seguidores a conectarse contigo por mensaje directo para brindarles más información acerca de los productos, las promociones, tus asesorías o algún tema relacionado que les interese. 35. Compárteles tu catálogo digital. 36. Ahora, finaliza tu transmisión y recuerda subir el video a IGTV para que tus seguidores puedan verlo cuando quieran y llegue a más personas. 37. Recuerda hacer un post o story contando los puntos claves de tu transmisión para seguir generando contenido. 37. Como ves, existen muchas opciones para hacer que tu transmisión en vivo sea mucho más atractiva. 38. Recuerda que lo importante es cuidar la calidad de tu contenido para que tus seguidores sientan más confianza en ti y en tu negocio. 39. Ahora está en tus manos aprovechar el potencial de los Instagram Live. 40. Recuerda usar el hashtag YoEmprendo a mi manera con Jambal. 40. Con eso ya tienes todo para hacer un live increíble. 41. Recuerda darle clic al botón suscribirse que aparece debajo de este video y a la campanita que te aparecerá junto a él. Así te avisaremos cada vez que subamos una nueva Masterclass. Por hoy me despido. Nos vemos en el siguiente Masterclass. ¡Gracias!